Estaba leyendo los comentarios de mis videos, cuando de repente me doy cuenta que muchos dudan de los viajes que hago, y creen que todo es falso y está hecho por CGI. Déjenme decirles que tienen algo de razón, así que ahora les enseñaré un tutorial de cómo hago mis videos. Para ello, primero deben estar suscritos al canal más serio de biología, si no, no funciona. Después, le piden una inteligencia artificial con mucha educación el video que quieren. En mi caso, puse lo siguiente. ¿Me puedes hacer un video del ayudante tardigrado en la sagrada familia Barcelona? Muchas gracias. Y automáticamente la inteligencia artificial empieza a realizarme un video 100% real no fake de nuestro ayudante tardigrado en España. Y wow, el resultado es increíble. Ahora, ya pueden tener videos de diferentes países sin moverse de casa y sin gastar un solo centavo. Fin.